Y los infantes son los más vulnerables a condiciones respiratorias producto de las lluvias propias de la temporada. Elizabeth Pérez nos amplía esta información en la siguiente nota. Con el incremento de las lluvias, las enfermedades respiratorias han aumentado en las últimas cuatro semanas. Sobre esto, el doctor Alfredo Moltó, asesor del Ministerio de Salud, señaló que se espera que en el mes de noviembre este registro continúe al alza. No estamos en una situación de alarma ni de epidemia, pero sí es importante que la población sepa de que en esta época es mucho más fácil que podamos adquirir un resfriado. Y si no nos cuidamos, ese resfriado se puede complicar de manera tal que pudiera ameritar una hospitalización y poner en peligro la vida de la persona. Hay una enfermedad viral que está afectando a los niños, sobre todo menores de dos años, que es el virus insipial respiratorio, que produce una bronquiolitis, que no es más que una inflamación de los bronquios. De igual forma, detalló las diferencias entre el dengue y otras enfermedades respiratorias, que pueden confundirse por la sintomatología, recomendando acudir al médico en caso de mantener síntomas. Que impulsan con malestar general, fiebre, dolor de cabeza, pero hay algunos síntomas y signos que son distintivos de enfermedades respiratorias versus el dengue. Las enfermedades respiratorias usualmente van acompañadas con congestión nasal, tos, rinorrea, dificultad para respirar, fiebre. El dengue cursa con fiebre muy alta, dolor de cabeza que es muy característico, que es un dolor de cabeza retroocular y se manifiestan una serie de erupciones en la piel. Según datos del Ministerio de Salud, hasta la semana 41 del 2022, el Departamento de Epidemiología de Panamá Oeste indicó que han confirmado 945 casos de dengue, de ellos 830 son sin signos de alarma, 111 con signos de alarma y 4 por dengue grave. Elizabeth Pérez, Next Noticias.